en el pueblo dominicano. Hoy día celebramos el Día del Trabajador y ya el viernes habíamos dado datos de cómo este día llega y en qué condiciones se encuentra el trabajador dominicano. Alrededor de unos 600.000 dominicanos están bajo el sistema FASE y unas 56.000 empresas que se han acogido, más de 80.000 que están tratando de ser acogidas y que podrían en los próximos días todavía recibir el beneficio. De todas maneras, ciertamente que nuestro país está atravesando por una situación muy delicada. En puntos halagüeños que encontramos hoy es que ha reducido en gran medida las bajas ciudadanas, en este caso las muertes de ciudadanos en la provincia aluarte por el tema del COVID. Pero nos deja todavía una sensación de inseguridad, una sensación de no tener claro cuál es el punto en donde nos encontramos porque aún no llegamos al pico o no llegamos a la línea de aplanación y dudo de que se pueda lograr entender porque parece ser que el plan es maniobrar con la información y dárnosla en dosis hasta llegar a un nivel de satisfacción política que le permita salir airoso y presentar resultados, pero que la población aún desconoce su realidad y en qué etapa estamos. A todo esto, la pandemia, aún países muy organizados no logran establecer de que se encuentran en la línea o el pico. ¿Y cómo resulta que República Dominicana, que hemos ido aprendiendo bajo el asedio de la pandemia, hoy se tenga resultados como estos, cuando no se nos compensa con la información correcta y donde sabemos que en principio existieron debilidades? Qué bueno que tengamos hoy lunes ese tipo de información, sobre todo en la provincia de Duarte y de saber que en el hospital, que espero que ya ya obtenga la información de si existen, porque lo que tenía el viernes o el sábado era que no había enfermos de COVID en el hospital. Si es así, también me alegro. Pero creo que debemos de tener la información en qué etapa nos encontramos, porque poco a poco he ido viendo que nosotros mismos hemos ido aprovechándonos del día normal hasta las cinco de la tarde y se está abriendo una especie de rompimiento de cuarentena por la población. Y ayer pude ver, ayer pude ver cómo la gente sigue reuniéndose, cómo la gente se aglomera en una esquina, cómo la gente ayer andaba un grupo de motoristas disfrutando del ambiente y luego lo veo parqueado en un colmado allá en el firme de la brisa, sin ningún tipo de protección, cada uno con su pareja, con una muchacha detrás y sin ningún tipo de protección, como alegremente. Y la autoridad no se está involucrando en esto. Ese grupo andaba junto y no le y no lo no desbarató ese junte. Porque ahí es que está el problema. Que a la luz de las autoridades que deben de tener el control cuando ya se tiene claro que debemos de cumplir 17 días más. Más el de las cinco de la tarde, el toque de queda. Entonces en el día. Es como normal. Nos estamos jugando. Con una reactivación. Del virus, porque individualmente cada quien. Se mueve en un lugar, nos juntamos cinco. Pero después nos despedimos. Cada quien. Yo puedo coger para casa de un amigo también, creyendo que se puede ir. Y aquel amigo también recibirme. Y el amigo tenga el COVID. Entonces yo salga para mi casa con el COVID. No infectado todavía, pero con las manos o con lo que sea. Infecto en mi casa. Y se puede producir otro brote. Que es lo que yo temo. Entonces, a crear conciencia. Y que todavía no podemos hacer actividades cotidianas como la hacíamos antes. Y a la vez, cuando esto termine. No podremos hacer la misma vida que hacíamos dos meses atrás. Yo me estoy preparando para ir al Palacio de Justicia mentalmente. ¿Y cómo no vamos a tratar en una oficina juntos? Hay que analizar todo eso. Y dentro de todo esto, miren lo que nos llega. Yo vi muestras que Karina Larrauri publicó el efecto que tuvo la humareda en Santo Domingo. Y sobre todo a ella. Se veía horrible. Una muchacha de ojos verdes. Que yo que. Totalmente. Ojos irritados. Nariz irritada. Que aparte de que esto produce. El COVID produce enfermedad. En los pulmones. Es decir, una deficiencia pulmonar. Ese vertedero. Está activo. La lectorpirosis. La malaria. Todo. La vigilancia. De los ayuntamientos. A los vertederos. Ciertamente. Que ha sido una vigilancia. Mecánica. De puestos políticos. Para poner un administrador. Para poner un ayudante. Para poner esto. Pero propiamente los ayuntamientos. Se han pasado todos estos años. Produciendo. Gastos. En los vertederos. Sin solución real. San Francisco de Macorís. Yo recuerdo. Que entre gasolina. Entre gasoil. Aceite. Pieza. Se hicieron ricos. Muchos. Con el jueguito. De tener vertedero. Y de tirarle material. Y finalmente. Y sabíamos. Lo que estaba pasando. Ha sido una constante. Yo aspiro. A que la municipalidad. Y los municipios. Comprendamos. Que. La tosudez política. Que ha. Acumulado. La ausencia. Permanente. De soluciones. Viables. En los vertederos. Esa tosudez política. Es la que nos. Mantiene hoy. Ahora. En vilo. En peligro. El nuestro. Gracias a Dios. Está manejándose. Y creo. Sin temor a equivocarme. Que le es más rentable. Al ayuntamiento. Donde ninguno. Nosotros. Pagamos. Basura. En San Francisco. En Marjorie. Que debiéramos. Estarla pagando todos. Para ayudar. Al ayuntamiento. A pagar. El costo. Del manejo. Del vertedero. En cambio. Gracias a Dios. Se ha reducido. En gran parte. La malversación. Del gasoil. Aquí en San Francisco. De Macorí. Que llegaba. A niveles. De millones. Y millones. De pesos. Aparte de lo de. De piezas. ¿Eh? Y todo eso. Es un costo. Que se le ha transferido. A la empresa. Y el ayuntamiento. Se supone. Que es lo que yo quiero. Que me den cuenta. Cómo. Se ha manejado. El tema de la nómina. En el ayuntamiento. De San Francisco. Los gastos. De ese combustible. De los camiones. Porque ahí. Hay que ver. Y medir. Qué tanto. No ha convenido. Hacer. El joint venture. O darle. La administración. Al sector privado. Es que. Venimos. Arrastrando. Una. Una corrupción. Del pasado. Que generaba. Creo que eran. Catorce millones. De pesos. De costo. Sin manejo. Solamente. Manejando. Combustible. Aceite. Y pieza. Es decir. Que cinco millones. O seis millones. Que pague el ayuntamiento. Es mucho menos. Que catorce. Que le costaba. Al ayuntamiento. De San Francisco. Macorís. Y quién sabe. A bolsillo. De quién iban. Lo digo responsablemente. Ellos lo saben. Porque el primero. Que rompimos. Fue. Cuando. Fabio. Roja. Era presidente. Al del. Al del combustible. En la bomba. Ahí. Texaco. Eh. No recuerdo. Eh. La cordeón. No sé. Óyeme. Hacían doble factura. Y se lo cobraban. Estaban ricos. Ricos. Pero. ¿Quién eran esos Francisco? En el tema. En el. En tiempo de Félix. Pero. ¿Quién lo hacía? No. Entonces. No. Pero tú sabes. ¿Quién era el? Tú no. Ah. Bueno. Quizás tú estabas más joven. No estabas muy involucrado. En el tema. Político. Social. Exacto. Pero. Juan Pablo era que manejaba eso. Y se beneficiaban con Juan Pablo. Un grupito. Que había. Que ellos se repartían. Y eso lo rompimos. Lo rompimos. Los regidores. En tiempo cuando Fabio Rojas fue presidente de la sala. Tú sabes cuánto se ahorró el ayuntamiento. Después que no estaba el individuo ahí. 700 mil pesos mensuales. Yo sí sé lo que ha sido el dolor con que San Francisco de Macorí. El costo que ha tenido. Por el manejo de este vertedero. Gracias a Dios. Hoy se está manejando. De una forma. Directa. Por el sector privado. Por una empresa. Que ha reducido. Sin yo tener datos. De presupuesto. De gastos. Ni nada. A más de un 50%. El costo para el ayuntamiento. Porque simplemente. Está pagando. Un monto. Y eso. Nos tiene que valer como ganancia. Y eso se le va. Se le va a reconocer. Se lo reconozco a la actual administración. Porque lo que había antes. Era bochornoso. Y que logramos reducirlo en gran parte. Ahora. Esperamos. que es santo domingo. Como todos los. Vertederos del país. Que están a cielo abierto. Y sin manejo. Tarde o temprano. Nos ocupemos. De realizar. Verdaderamente. Una operación. Que reduzca. El impacto. Que esto tiene. A cielo abierto. Y en la forma. Que se están manejando. No obstante. Duquesa está manejado. Por una empresa. Pero es tan inmenso. Es tan inmenso. Y tan grande. Y los problemas. Que ahí existen. Como dije. De recolectores. Que pueden ser. Lo que han producido. Este incendio. Que ya se ve. Desde el satélite. De la NASA. Y mandaron una foto. La humadera. Como es. En República Dominicana. Bueno. Que Dios. Que Dios. Acompañe. Que se pueda lograr. Y. Y óyeme esto. Leonel. En su alocución. De ayer. Dio datos. Muy específicos. De cómo solucionar. El problema. Y qué ha sucedido. En estos años. En esta historia. Eh. Qué bien. Que tú digas eso. Ahorita mi tema. Lo voy a tratar. Esa parte. Bueno. Mira. Siendo presidente. Que hoy. Tiene. La varita mágica. Para resolverlo. Pero por Dios. Oye. 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 Qué pasa. Francis. Mira. Dime. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Hay dos cosas que. No hemos entendido. Con el tema de la basura. Primero. En la basura. Hay dinero. Eso es lo que. Eso es un problema. De solución económica. Para los municipios. En la basura. Hay dinero. Lo que quiere decir. Que si. Si hubiese un proyecto. Verdaderamente. Orga. O. Ordenado. Preparado. Con la finalidad. De producir dinero. Con la basura. La basura. Da dinero. Y segundo. El manejo. Que debe hacerse. De un vertedero. No puede ser. A cielo abierto. Y si es. A cielo abierto. Debe necesariamente. Llevar otros. Aditamentos. Para evitar. Eso que está pasando aquí. Tú ves. Entonces. Indudablemente. Que. Hay que pensar. En relleno sanitario. Sí. Obligatoriamente. Es la única manera. Es la única manera. Son dos cosas. Que los ayuntamientos. Deben entender. Y que. La recicladora. Exacto. Un proyecto de reciclaje. Yo creo que no cuesta nada. Decirle a la gente. Mire. Yo le voy a dar. Estas. Tres fundas. Para ponerte un ejemplo. Y suministrarse a la gente. Aquí usted me echa. Este tipo de desecho. Aquí usted me echa esto. O sea. Hay que aprender a reciclar. Y eso. Puede dar resultado económico. Así es. Hay gente que anda por ahí. Vendiendo botellas. Hay gente que anda por ahí. Y eso mismo buzo. Bueno. Eso mismo buzo. Ahí vi una. Una. Un reportajito. En el periódico. El Instinto. Donde hay. Una de esos buzos. Una. Era una mujer. Decía que se ganaba. 50 mil pesos mensuales. Sí. Rebucando la basura. Bueno. Aquí en San Francisco. Hay una gran recolección. De plásticos. Y de otros. Y de. Y de cobre. Eso ha sido siempre. Aquí en San Francisco. Tienen un negocio. Y de. Y de cristal. Sí. Es decir. Que San Francisco. Ha sido un. Ha tenido. Un. Prácticamente. Una. Recicladora. Empírica. Pero te voy a decir algo. Está también el tema. De la recolección. De energía. Y del mismo gas. Y del mismo gas natural. También.